Este es el caldo de amarantos que les voy a mostrar, o bledo, como lo conozcan, y es muy nutritivo, muy delicioso. Ahora, al tiempo del frío, en los lugares que hace frío, un caldito no caería mal. Tengo entendido que tiene el 80 al 85% de nutrientes. Este es el bledo, voy a poner tomate, chile, pimiento, ajo y cebolla, y un cubito de vegetales. Y luego, pues este es el amarantos, como les decía, aquí tengo el agua donde lo voy a echar. Aquí voy a poner estos vegetales que les mostré, le pongo el cubito para empezar, luego le pongo el ajo, que lo corto siempre a lo largo. Si observan, yo siempre le pongo mucho ajo a mis comidas. Y así es de que aquí le pongo, y le pongo el ajo así en cabeza porque se me hace más fácil poderlo sacar del caldo. Si no les gusta, nadie le toca un ajo para que lo, le vaya a tocar mascar el ajo. Luego ahora le pongo el chile pimiento, la cebolla, y ahora vamos con el tomate. El tomate yo siempre, cuando son caldos, yo le pongo siempre el tomate partido con las manos porque es todo el sabor. Todos mis caldos que yo prepare, los van a ver que siempre le hago el tomate así partido con la mano, no con cuchillo. Luego ahora le pongo un poquito de sal y lo tapo que hierva. Así limpio yo el bledo o el amarantus, como lo conozcan, y pues estas son las hojitas. Ya luego las lavo bien a que queden bien limpiecitas. Limpio las hojas que están enteras, las picadas, no. Esta es la flor. Si lleva flor es excelente porque de ahí sale la semilla y la semilla pueden hacer atol, pueden usarlo como arroz, pueden hacerlo como pan. Y aquí si ven ya tengo el agua hirviendo, ahora le agrego el amarantus o el bledo, como lo conozcan, ya lo tengo bien lavadito. Entonces ahora nomás apelmazarlo porque se hace bien, poquito después apelmazarlo a que quepa en el traste. Aquí si observan ya está hirviendo y ya como quien dice está cocido. Ahora nomás esperar a que hierva, digo perdón, que hierva más y taparlo. Y si todavía no lo han hecho es tiempo de que me den un me gusta, dedito arriba, se suscriban, compartan por favor estos videos. Porque de esa manera a mí me ayudan. Si observan el caldo está muy delicioso y muy nutritivo sobre todo. Espero compartan esta receta para con otras personas ahorita que es el tiempo del frío. Y que pues me pongan otra vez como les digo dedito arriba. Ahora ya está cocido, ahora lo vamos a emplatar y a probarlo porque es un caldito muy nutritivo.